Dormir es de débiles. Me he condicionado a dormir solo en breves periodos. Si está de poder... ¡Si está de estrés! ¡Si está de triunfo! Intento entrenar a mi gente para que trabaje en este... mismo increíble y productivo horario, pero no va nada bien. Anoche, papá quiso cambiar mi biberón y alimentarme con el pañal. Un jefe en pañales de DreamWorks, próximamente en cines.